Música ranchera, su topo Joaquín Lina y su banda libre de giros Se le enviamos, se llama, delante de mi, detente, Tomás, que quieras ¡Au! ¡Oye, Juan, comiamo! ¡Y arriba, San José, va a salir suya! Música ¡Oye, Juan, comiamo! Dedete, tempe de mi, detente, Tomás, que quieras Y no sé a qué por eso Heredamos las amistades De cargo es que sea mudo a los dos formales Que no es otro hombre Y ganar otra mujer Yo para mí, serás la mujer amada y yo para mí Quede lo que tú más quieras, te encargo es que seamos los dos formales Que no eres otro hombre, ni eres tu corazón Yo para mí, serás la mujer amada y yo para mí Quede lo que tú más quieras, te encargo es que seamos los dos formales Que no eres otro hombre, ni eres tu corazón